A conocer quiénes fueron los ganadores en las diferentes modalidades del 31º Encuentro de Bandas que tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de agosto en Cincelejo, su organización baja por un año más el telón de este importante evento. Cincelejo le dijo sí al Encuentro Nacional de Bandas. Agradecemos inmensamente a todas esas colonias del exterior, de Colombia, de nuestra región Caribe, que nos acompañaron y nos respaldaron en esta 31ª versión del Encuentro Nacional de Bandas. Algunos de los ganadores de esta versión del Encuentro de Bandas fueron en la modalidad Porro Tapado Instrumental. En primer lugar lo tuvo la banda Nueva Esperanza de Manguelito y en segundo lugar la banda 8 de septiembre de Cincelejo. Una banda que nos represente en la parte autóctona, tradicional y que nos pueda representar dignamente en Colombia y en el exterior. Fueron tres días en los que desde la Plaza Cultural Mahahual, propios y visitantes hicieron parte de una de las mejores versiones de este encuentro de bandas, que busca preservar el patrimonio más importante que tienen las tierras habaneras. Su música, Tele Noticias, para estar bien informados.